Que tal amigos, amigas, 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 amigos, te esperamos este sábado 26 de abril Los hijos del pueblo, estaremos en la feria de Puebla de Los Ángeles Estaremos presentes, dentro del recinto ferial, con nuestros amigos del pecado Te esperamos, no faltes, bailando raza, bailando, 3, 4, échale garrita Puebla de Los Ángeles